En Sevilla, dos niños de cuatro años han tenido que acudir a un hospital por jugar con un preservativo usado. Los menores lo encontraron en la zona de juegos de su colegio. Fue la madre de uno de ellos la que dio la voz de alarma. Ya se les han hecho pruebas de hepatitis y VIH en las que han dado negativo. Dos niños de cuatro años fueron atendidos por jugar con un preservativo usado y con restos de semen en la zona de juegos de su colegio en Sevilla. Una madre de los menores implicados ha explicado lo ocurrido en el que los niños lo encontraron en el arenero el pasado 21 de febrero. Ellos lo traen como un globo, se ponen a jugar con él, a meterle arena y a jugar con él durante todo el tiempo en el recreo. Uno de ellos se lo lleva a casa, se lo mete en el bolsillo y se lo lleva a casa y ahí es donde la mamá se da cuenta de lo que el niño trae. Los alumnos del CEI Miguel Hernández fueron trasladados a urgencias y se sometieron a varias pruebas médicas como la del VIH y de la hepatitis en las que han dado negativo. Dentro de seis semanas le vuelven a repetir las analíticas y todo y de momento ha dado todo negativo y los niños están bien. La Asociación de Madres y Padres del Centro Educativo ha estado en permanente contacto con las familias de los niños afectados e incluso han recogido firmas para que se actúe ya que denuncian que no es la primera vez en la que se ha colado gente de fuera saltando el muro. El muro lo han arreglado ya un montón de veces pero vuelven a tirarlo y vuelven a destruirlo para volverse a meter dentro y estamos ya muy cansados ya de esto. La entidad responsabiliza directamente al Ayuntamiento de Sevilla para que tome medidas de seguridad.